Tú, entusias mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, esa zona es mi interior. Siempre se me rinde el corazón, tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz que tiene mi alma imaginada Nuestra moza de chocolate, un corazón de bombón que late Nuestra moza de chocolate Tú, tú mi inspiración, receta de pasión Amo sin condición Siempre se me rinde el corazón, tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz que tiene mi alma imaginada Nuestra moza de chocolate, un corazón de bombón que late Nuestra moza de chocolate Oh, 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 oh Una probada y no más, pero que te hace volar Me siento un paladar, así me quiero quedar Tú me has probado y no más, pero que te hace volar Me siento un paladar, así me quiero quedar Contigo Nuestra moza de chocolate Un corazón de bombón que late Nuestra moza de chocolate No, 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 no Gracias por ver el video.